Tengo la Z, tú eres los monchi Me pones bella con tu carita de bicho Y yo freno pa' tu papá, no te aciscales tanto Si la ropa no la necesitamos La baby no me hace perder tiempo Y me dice las cosas directas Cuando me escucha se pone fresca Y mi bicho como Charger se conecta Le gusta que yo la rompa Encima mío se monta Y chorrea como una pompa Si no se lo meto me la monta Vuelve porque le gustó Y se engancha como los peines a mi corta Anoche se lo metí Y grito tanto que termino ronca Habla claro baby Siempre me llama pa' que le inyecte la dosis Cuando la veo tengo que darle eso es offy baby Tú tienes un cuerpo de sotia Ella es fina pero guau 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 como rochi Se pone triple x Y cuando se lo estoy metiendo no me pides tan ki Yo voy a encontrar tu punto G como becky Y te voy a echar la leche flow con fe Si la quieres en la cara tú la te hago el facial Ya yo no le doy zoom Tengo huella pa' entrar No me mandes del pin Que ya yo se llegar Tú sabes que soy mudo Cuando voy a actuar La cadena de un kilo El peón pa'l de gramos Te amaro la mano Con la ferragamo Te doy no me quito Nunca nos cansamos Salen a casarnos Pero los que asamos Le gusta que yo la rompa Encima mío se monta Y chorrea como una pompa Si no se lo meto me la monta Le gusta que yo la rompa Encima mío se monta Y chorrea como una pompa Si no se lo meto me la monta Le gusta en cuatro bien dura y que suena No se le quite esa bellaquera que tiene Qué rico sabe, qué rico huele Si como se mueve puede que le haga un nana Quiere que la desperte con el popo en la trompa Si no se lo meto forma una bronca Sabe que estoy con otra puta No es tonta Pero mientras se lo metan no importa Le amaro la mano Le doy a la cara Bicho le llega hasta la ventala Se trepa y siente que le salen a las Si se lo saco le da la mala A ella le gusta que la rompa Encima mío se monta Y chorrea como una pompa Si no se lo meto me la monta Vuelve porque le gustó Y se engancha como los peines mi glow Anoche la rompí Y terminó ronca de tanto que grito Quiero follow me boo Si no se lo meto me la monta Así me tiene Estoy en el estudio hoy pa' allá mismo Ando con el cua Dímelo Davey Llego a los puntos la exit Colpí Control de calidad High quality Santurcino Los poderes están en Santurcí Tijer